¿Qué es la acción católica argentina? Benicés, 88 años, Acción Católica Argentina. Qué alegría celebrar una edad de madurez y también de juventud. La acción católica es madura porque tiene el camino recorrido de los que nos precedieron, con sabiduría, con entrega, con entusiasmo, con generosidad. Y también es joven porque año tras año se renueva, siempre mirando a la misión, siempre frente a la realidad, mirando con ojos abiertos, con un oído en el Evangelio, con un oído en el pueblo, de modo de dejarse interpelar por la realidad y buscar las respuestas que el momento exige. Ese 5 de abril del 31 cristalizó un proceso que fue histórico en la vida de la Iglesia. Porque dio al laicado el lugar que, en definitiva, siempre tuvo. Pero que quedó claramente expresado en este caminar juntos, en este caminar sinodal, en este caminar corresponsable de todas las vocaciones que integran la Iglesia. que hacen y forman un solo pueblo. Un solo pueblo que construye la historia. Un solo pueblo portador de la alegría del Evangelio de Jesucristo para hacer nuevas todas las cosas. Querida Acción Católicas, querida Acción Católica, gracias por todo lo que nos das. Un recuerdo especial por aquellos que nos llamaron, que nos invitaron a formar parte de vos. que nos ayudaron a descubrir y amar este camino de encuentro con Jesús. Vivo en una comunidad concreta, en mi parroquia, en la diócesis, en los servicios, en el servicio diocesano, en el servicio nacional. Gracias, Señor, por habernos llamado a esta hermosa vocación, a este hermoso camino de fe y de misión que es la Acción Católica Argentina.